Me quiero matar. Tengo 184 maneras de suicidarme. Después de las enormes, volví a las pequeñas. Sí, a esas que no valen nada, pero con el riesgo de que ningún diario me coloque en primera plana. Entonces, si bien era pava, la llené de glamour. Exclusivo, pirata, ¿cuál es? Antes de salir de casa, cambié las cartas y escribí tres declaraciones de amor. Todas dirigidas a Elvis. Presley. Me dejé crecer las patillas y me compré un disfraz. Tres semanas para que me crecieran más. Y me mandé. Sabía que seguro en lo de Mauro iba a estar. Imaginaba especialistas hablando de mi locura. Jóvenes mueren por el rock. Sí, me iba a matar. Imaginaba más informes. Un Elvis sin cabeza. Me iba a matar. Está fuerte. Exclusivo, pirata, ¿cuál es? Y ahí estaba, con sus rieles brillantes. Como pulidos por una enceradora. Le tiré 30 pesos a un cartonero que me encadenara para que no me pudiera escapar. Y sellara todo con un candado. La llave, me la traje. Madrugada de viernes. Calculaba que en media hora se reactivaba el servicio de trenes. Y ahí estaba. A 100 metros de la estación de Quilmes. Le vas a cortar la cabeza. ¡Sí! Qué raro. Un pequeño retraso. ¿Qué hora es? Seguro que cuando el tren me aplaste, la gente dentro te va a putear por hacerlo llegar tarde. ¡Suicida imbécil! Para decir. Exclusivo, pirata, ¿cuál es? Ya no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Por el sol calculo que pasaron tres horas. Tres horas. En eso, por el altavoz de la estación, escucho que había paro de maquinistas. Que sepan disculpar las molestias. ¿Quién? ¡Paro de maquinistas! ¡Pero que maneje otro! ¿Quién? ¡Si hay como 30 tipos arriba del tren! ¿Por qué? Un paro de maquinistas. ¿Por qué? Loco el cielo y pregunto por qué. ¿Por qué? Y en ese momento, sentí una respuesta inmediata. Una paloma. Deja caer su excremento encima de mis anteojos de Elvis. No, lo último que me faltaba. No, me quiero matar. ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! Fueron mis 20 peores horas de mi vida. ¡Pero que no sea tu país! ¡Pero que no sea tu país!